¿Qué es la Cámara de la Cámara? Muchas cosas, siempre trabajando en conjunto, como yo siempre lo digo, porque dividido no podemos hacer nada. Y siempre pido la convocatoria a la gente que se rime, que participe, que nosotros tenemos la Cámara abierta todas las semanas, todos los martes, 8 y media. Ahora, como verano, vamos a abrir a las 21 horas para que la gente que cierra un poco más tarde pueda participar de las reuniones de la Cámara. Siempre hay ideas nuevas que se aceptan para poder lograr constituir una ciudad mejor. Le agradezco al gobierno de turno que también estuvo presente hoy en la Asamblea. Mucha gente se asoció de nuevo y se siguen asociando. Y quiero que Villángela, con la cantidad de comercio que tiene, nosotros logremos llegar a los 300 socios, que sería lo ideal. Y para poder luchar en muchas cosas, como ahora estamos luchando con el tema de la Ruta 13, en conjunto con el municipio de Villángela, que nos apoyan ellos, también nos apoyan las otras cámaras de acá del sudeste, que tenemos el apoyo tanto de ellos como también de las intendencias de las otras localidades, que es muy bueno para nosotros eso. Hoy, por ejemplo, un negocio de 96 años se entregó a un reconocimiento, ¿no? Algo que motiva, ¿no? Sí, a la gente también se le ha repartido la tarjeta de invitación a todos los socios, que hoy reconforta al socio que lo tengamos en cuenta. Es algo mínimo, pero satisface que te tengan en cuenta. Entonces, con ese pequeño gesto y hoy reconocer tanto al Tropezón, Farmacia del Pueblo, Panadería Brúa, Muñoz, Alal, y varios que no recuerdo en este momento, que nosotros lo tenemos en cuenta, ellos creo que se sienten gratificados. ¿Quién la acompaña en la presidencia? Bueno, yo estoy como presidente, Salita Bison está como vice y mi secretario, mano derecha, Luis Fernández, que es con el que viajamos mucho, que andamos gestionando cosas y que, gracias a Dios, estamos logrando bastantes cosas tanto para la Cámara como para la ciudad de Villángela. Estamos ahora justamente tratando de concretar una reunión para la semana que viene con la gente de Fibiciaria por créditos a tasa cero, así que bueno, esperemos que la semana que viene, entre miércoles o jueves, podamos dar la noticia para poder hacer esa reunión y que la gente venga y que se interiorice en eso. Hay muchos créditos.